Chicos, si hay puente lo hacemos, si hay puente lo hacemos como nunca Yo digo que no lo hacemos ¿Nunca lo has hecho a mi? Ajá ¿Ya están los botes ahí? ¿Cuántos los botes? ¿Cuántos los botes? ¡Wiii! ¡Adiós! Ahora pío primero Me lo rompe el caca ese Y otra Yo se los tiro, yo se los tiro Ahí, ahí, toma, te la paso, te la paso Chico, se la paso, ahí está Agárralo, agárralo Agárralo, ahí está Agárralo, agárralo ¿Cambiarán de kit me preguntó? ¿Cambiarán de kit? ¿Qué? No entendí que... Chicos, no sé por qué, pero siento que no hay que ir por tanto por el pilo, eh Cuidado Chicos, 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 shifty, shifty, shifty No, no, ven Kito, por acá, por acá Vamos, entré, entré una vez, entré una vez arriba Escúchame, escúchame, entré bien Sí, dale, dale, dale De hecho abajo vamos por el medio ya No, no, no Yo voy a recomendar también Sí puente, sí puente, chicos, rápido, 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 rápido Venga, 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 venga Ya, 3, 2, 1 Todavía no te comas la manzana, no te la comas, hasta que llegues allá Cuidado, espérate, 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 espérate Ah, yo pico, no? Si, tu pico, espérate, espérate, ponte en una columna y pique ahí No, no te pongas, no loco Pues me le manda una Baje, 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 baje Se pique, se pique, abajo hay muchos Yo bajo, yo bajo Tú cubra ahí, Javi Pero, ven, 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 espérate a matar solo No, pues no la manzana Ah si Creo que no es necesario chicos Si las... oh no no Este tiene 36, 34, 2 Sobró, sobró 20 36, 14, 12 10 No, no se comó la manzana, ya está muerto Bueno, sacadito No se comó la manzana No se comó la manzana, dije No, no, no me la comí, tranquilo Yo si Yo también ¿En serio? Mira, el de las pociones, el de las pociones tiene ¿Cuál fue? Este de aquí creo, se la llevó Aquí, aquí está este, 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 ese Mátalo, mátalo No muere ¿Qué tiene, qué tiene? No se, si tiene pociones, aquí tenía la mesa de pociones Ah, pero murió Murió nunca, nada Vamos Pues se hizo invisible uno ahí No, no, no Ahí acá hay el verde, chicos, es un verde, me mata Me mata, me mata, me mata, chicos, tengo un lag, tengo un lag Tengo un lag, ajá Me dejó tres corazones Chicos, si quieren buscar una manzana, si nos hicimos la manzana, ¿verdad? Dale, yo No, vámonos, vámonos, pero en serio se la comieron ¿Por qué? Sí Porque, a ver, Kaito De hecho yo dije que uno nomás se la comiera De hecho uno se la vio que había comido nomás Sí Pero, Javi Es lo que dije yo desde el principio, pero no más en casa No, no te hacíamos casa, Javi Vas a hacer push Va, 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 va a abandonar, va a abandonar, chicos Dale, dale Pula, es un rush Chico, no es un rush Chico, no es un rush Yo Kevin, yo Kevin Tengo más oro No De todo, apúrate, apúrate Si ahí hubo Máliza, pero también la fuerza Dale, yo me la tomo en tu cara, yo digo Yo ya me la tomé ¿Serio? Yo pico, yo pico, tengo por allá Por allá, por allá Ah, sí, ahí una nomás Que asco Está encantando Yo pico, yo pico No, yo pico Pique, pique Yo pico, yo pico No, yo pico Ya, ponte contado Que egoíste, en serio Si me puse Y si lo dejan a uno Déjalo a uno En cinco ya paras Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Vamos, vamos Son tres o dos arriba Pobre Pero cuidado con Scorpion Vamos Chicos Y ahorita nos matan ¿Se imagina? Hola Mira, mira, mira El de hierro, el de hierro Muerto Uy, uy, ¿y este? Un hora de generar Ahí, toma otra No, tiene Scorpion, tiene Scorpion Cuidado, hay uno Scorpion Llenos chicos, llenos Yo mejor me meto al nexo Chicos, yo tengo una poción de fuerza Para tirarme Yo la tengo, yo la tengo Entra, entra, entra Ah, tengo Hay uno Scorpion Hay uno Scorpion Mejor entra, entra No importa Oja, oja, chicos O sea, da mi fuerza Échala, échala Ya Uf, su mano ¿Y este? ¿Ya tiene todavía regeneración? Ya, ya vi el Scorpion ¿Huyiste? Desde lejos Ya está muerto Uy, el de diamante Hay uno aquí No Juntos Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Toma la regeneración Sí, ya me la tomé ¿Cuál es el Scorpion? ¿Cuál es el Scorpion aquí? Ay, sí Voy a ponerte, voy a ponerte Muerto, ya viste ¿Viste? ¿Viste? Sí Hola, fuck Qué risa, ¿verdad? Hola, amigo Abrazo, abrazo Me mata, me mata un verde, me mata un verde No, no te vas, amigo No, chico, ¿tienes Hawk? ¿Te mata? No, hombre, me mató Ya, destruyelo, destruyelo Claro, si llegamos No, no se nada así viene No, no se nada así viene Yo digo, ¿no? No, pues bien, no Estoy enviando Javi 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 Javi, lo está aquí Javi ¿Qué decía? Reporta a ese chico y la Afangir Oh, yo lo maté también Reporta al Oh, uff Ah, no, ya lo mató No, no, está confisado Ese desgraciado Se me puso la bala Ya voy llegando Aquí, aquí, aquí Hola, Kaito Chicos, me pega, chicos Me pega, chicos No, ya, no, yo la voy Javi Todo lo pienso en dejar Ah, si hubiera Snake, sí Nada, tranquilo Es que soy bro, que soy bro Que sí, pero Estás nervioso Dejadí Uh, me cargué otra Me cargué otra, ¿eh? ¿Cómo les quedaron? ¿La hacemos reposión? Sí, chicos, no pasa nada Si hacen algo, ¿eh? Ya no llega vos No, yo voy apenas por el puentecito nuestro ¿Quién se llama? ¿Llegaron? ¿Y quién eran los que llegaron? Oh, barra kill virus, ahora Sí, sí, chicos No, ¿verdad, no? Chaval, qué idiota No, no No, no No, pues ya A ver Ah, qué potencia física de estos tipos, ¿eh? Mira, mira las palicias que me dan Oh, yo no quiero ser Ya me cargué el teléfono No ¿Me botaron? No, ha sido Hola, Javi Me pusieron, has pillado demasiado Adiós ¿En serio? Sí, sí Hola No, no